Buscamos una gran voz, grandes movimientos, un gran talento para interpretar. Más que una competencia de canto, es la búsqueda por la nueva estrella del entretenimiento. Soy Lucero, conductora de Yo Soy el Artista, el reality show que revolucionará las competencias de talento. Yo Soy el Artista, la búsqueda de 2014. Buscamos una gran voz.